¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muori, stifoso! ¡Fasté guardo! ¡Muori, bastardo! ¡Muori, bastardo! ¡Si, bastardo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muori, bastardo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡E' casi pronto! ¡Sto lavorando! ¡No es casi fácil producirte Fistec! ¡E' quasi pronto! ¡Bistardo! ¡Ti aprirán en due! ¡Bistardo! ¡Muori, schifoso! ¡Bistardo! ¡Espardo! ¡Bistardo! ¡Bistardo! No, 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 no. 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 Non preoccuparti per me, ho le mie pozioni. Attenderò notizie sui tuoi progressi. No, 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 no. No, 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 no.